Yo soy un obrero que trabajo, trabajo Trabajo día y noche y no tengo plata De poco a poquito me estoy consumiendo Es que tan suerte malo a mí me ha tocado No es la mala suerte, a veces son pruebas del destino, Lorgio Ya llegarán tiempos mejores para sonreír y encontrar la felicidad Así es en la vida y en el amor Los ricos se creen porque tienen plata De como no explotan a los pobres obreros Aunque tienes plata no compras tu vida Allá en la tumba juntos nos veremos Aunque tengas mucho dinero no compras tu vida Sea rico o sea pobre para la muerte son iguales Aunque tengas mucho dinero no compras tu vida Sea rico o sea pobre para la muerte son iguales Tú lo has dicho, Lorgio El rico o el pobre Allí en el cementerio tenemos comida de los gusanos Y nada más ¿Y qué dice el chico mañanero? ¡Greto Atanasio! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Oscar Salís Y que baile la familia Cruz Con los alegres de Yauya Y Lorgio Morales Es el estilo, es el sabor, el ángel del arpa Amancio Cosme Producciones musicales Genoveva Clemente Mejía Así, así A la Ancash y todo el Perú Hermosa zona de los conchucos Bailando con Lorgio Morales Y los alegres de Yauya Mopitito, mopitito, mopitito Suavecito, suavecito, suavecito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Así Sí Mopitito, mopitito, mopitito Lorgio Morales Gracias por ver el video.